El programa Cóndor fue un proyecto tecnológico de la Fuerza Aérea Argentina desarrollado entre fines de los años 70 y la década de 1980. Originado como un demostrador tecnológico de un lanzador satelital de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, CENIE, fue reconvertido en un proyecto de misil balístico tras la Guerra de las Malvinas. Su desarrollo fue llevado a cabo por grupos de investigación de la Fuerza Aérea Argentina con apoyo del Instituto de Investigación y Verificación Alemán para la Aviación y los Vuelos Espaciales, proveedores privados como Messerschmitt Volkow-Blom y ESNIA y con financiamiento de Egipto, quienes a su vez recibían dinero de Irak. Su desarrollo fue polémico desde su reconversión a un proyecto militar, tanto por su naturaleza como por presiones internacionales, principalmente de los Estados Unidos y el Reino Unido, quienes temían que un plan de semejante envergadura, con potenciales capacidades nucleares y único en el subcontinente, podía desestabilizar la región e iniciar una carrera armamentista entre los países sudamericanos, los cuales en su mayoría todavía se encontraban bajo dictaduras militares y con litigios territoriales. Las presiones llegaron a su máximo con el fin de la Guerra del Golfo, donde al descubrirse el rol iraquí en el proyecto, se ordenó su cancelación bajo presión. La cancelación del Cóndor llevó a la disolución de la CENIE y el traslado de las actividades espaciales del país de manos militares a civiles con la creación de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la adhesión de la Argentina al régimen de control de tecnología misilística. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética motivada por las capacidades duales de sus misiles balísticos intercontinentales, lanzó el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1, desencadenando en la carrera espacial. Dicha carrera llevó al avance e institucionalización de la exploración espacial con la creación de distintas agencias espaciales. La Argentina crearía mediante el decreto presidencial número 1164 del 28 de enero de 1960 la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, CENIE, la primera agencia espacial de América Latina y una de las primeras del mundo. A pesar de que la agencia era un organismo de funciones pacíficas y civiles, era administrada por la Secretaría de Aeronáutica y su directorio estaba conformado en su mayoría por miembros de las Fuerzas Armadas. Esto se debía a la compleja relación de la administración de la época con las instituciones militares, que lo destituirían dos años después. Esta estructura cuyos miembros participaban de manera ad honorem, resultó ser poco efectiva y complicó distintos proyectos espaciales del país. A pesar de esto, la CENIE obtuvo numerosos logros en el campo de los cohetes onda, realizando cooperaciones con las agencias espaciales de Alemania Occidental, Estados Unidos y Francia, posicionando a Argentina como referente de la actividad espacial en Latinoamérica. Inclusive, alcanzó a influir y asesorar en la creación de la agencia espacial peruana, la CONIDA. Las capacidades de los cohetes sondas incrementaron en cada proyecto, esto, sumado a los intereses de incursionar en un proyecto satelital, llevaron naturalmente a que la CENIE considere la idea de desarrollar un lanzador orbital propio, como sus pares extranjeros. La primera documentación de la CENIE realizada sobre este tema, es un informe redactado por el entonces vicepresidente de la institución, Comodoro Juan José Tasso, fechado el 30 de julio de 1969 y titulado Posibilidades de colocación de satélites en órbitas cercanas, donde se realizó un estudio sobre la posibilidad de desarrollar un proyecto satelital y orbitador a nivel nacional. En dicho reporte Tasso, planteó la posibilidad de realizar un programa incremental con una fuerte base de cooperación internacional, realizando al principio una construcción y diseño del proyecto extranjeros, para marchar paulatinamente reemplazando por componentes nacionales hasta lograr un desarrollo completamente local, y así, poder aumentar la experiencia de los técnicos argentinos mediante transferencia tecnológica, un método que ya había sido aplicado de manera exitosa en el desarrollo de los cohetes sonda argentinos. Tasso recomendó la utilización de combustible sólido ya que era una tecnología dominada por su extenso uso en los cohetes sonda, y planteó la posibilidad de realizar una familia de cohetes gracias a la flexibilidad de los motores cohete argentinos. A su vez, realizó una crítica sobre la estructura orgánica de la CENIE, particularmente sobre el sistema de trabajo Adonorem y la falta de un presupuesto adecuado. De todas maneras, Tasso concluyó que de iniciarse los trabajos de inmediato, se habría podido tener un lanzador y satélite nacional para el año 1977. Tras el reporte de Tasso la CENIE, no realizaría mayores estudios sobre un lanzador orbital por varios años, pero la Fuerza Aérea mantenía en secreto un proyecto de un cohete militar de grandes dimensiones. Los trabajos iniciaron en 1971, y el 10 de octubre de ese año, se inauguraría la planta piloto de propulsantes, lo que permitió el desarrollo de combustibles sólidos en el país, ya que hasta entonces el combustible compuesto que utilizaban los cohetes argentinos provenía de Francia. Se construyó un demostrador tecnológico llamado SS-40, cuyo primer lanzamiento se realizó en junio de 1974. Este lanzamiento fue exitoso y demostró que la Argentina podía producir su propio combustible compuesto para cohetes. Los sucesivos lanzamientos realizados hasta 1975 llevaron a proyectar el desarrollo de un nuevo vehículo, cuyo rango aumentaría de los originales 40 kilómetros a 2.000. Tras una disminución del ritmo de trabajo hacia 1975, el comodoro Andrés Francisco Alvarisqueta entregó un reporte sobre el proyecto del 30 de abril de 1979. En él, el militar manifestó la falta de una ejecución total del presupuesto asignado al proyecto y la falta de personal capacitado para resolver problemas de diseño. A su vez propuso que se completara la planta de propulsantes compuestos y valerse de los conocimientos que la CENIE tenía de guiado y control y sus contactos internacionales. Esta sería la primera vez que se menciona un proyecto con capacidades duales, tanto un proyecto de lanzador satelital como misil balístico. El 10 de agosto de 1979, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Omar Grafina aprobó de manera secreta el llamado plan de satelización, cuyo encargado sería el brigadier Edgardo Carlos Augusto Stahl. En 1979, el comando en jefe de la Fuerza Aérea inició la construcción de la planta de Enfalda del Cañete, provincia de Córdoba, a vera de la ruta provincial C-45. Para despistar a la inteligencia extranjera, la instalación se llamó Falda del Carmen, otra localidad cordobesa. La nueva planta se construyó para satisfacer las ambiciosas necesidades del cóndor y mantener secreto el desarrollo del programa. Las empresas Techinti Delta realizaron las obras en el predio, que medía 474 hectáreas. La construcción cubrió un total de 12.000 metros cuadrados distribuidos en 50 edificios, la mayoría construidos bajo especificaciones militares. Complementaban 9 kilómetros de caminos que interconectaban los tres lugares principales de la base. Los trabajos finalizaron en 1983. Ingenieros de procedencia civil y militar recibieron capacitación por parte de las empresas en MBB y ESMIA. Stahl decidió llevar a cabo el proyecto bajo la modalidad llave en mano, para así poder garantizarse en el corto plazo el apoyo del jefe de la Fuerza Aérea. A partir de allí el brigadier conformó una comisión para viajar a Alemania Federal, Francia, Israel e Italia. Los ofertantes israelíes aseguraban a los miembros de la Comisión Argentina que podían cumplir con todos sus requerimientos, pero no podían mostrar sus instalaciones ni avances debido a cláusulas de confidencialidad, algo que no generó una buena impresión en los argentinos, sumado a la falta de un precio fijo. Por ese entonces Israel se encontraba desarrollando un programa similar de misiles balísticos llamados Gericho, que eventualmente llevaría al lanzador Shabit. Israel terminaría trabajando con Sudáfrica, país que desarrollaría el lanzador RSV-3. En Alemania la comisión inició conversaciones con las empresas Messerschmitt Volkow-Blom, MBB y Dornier Fluce Werke. La Messerschmitt Volkow-Blom ofreció sus servicios para el desarrollo de motores, toberas, aerodinámica, electrónica y control térmico. En Italia se iniciaron conversaciones con la empresa Esnia, que se especializaba en la fabricación de propulsantes sólido. La comisión finalmente decidió elegir como contratista principal a Messerschmitt Volkow-Blom con la condición que ésta subcontratara a Esnia para llevar a cabo el desarrollo del propulsante sólido. En 1980 la Fuerza Aérea Argentina contrató a Consen, Consulting Engineers, una empresa subsidiaria de la Messerschmitt Volkow-Blom creada para proveer la asesoría técnica. Otra empresa auxiliar era Transtechnica, que proporcionó la transferencia tecnológica requerida. Por ese entonces, la CENI era la responsable de los convenios de cooperación internacional, el presidente de dicha entidad, Miguel Sánchez Peña, había sido el encargado de la dirección de los proyectos de colaboración con el Instituto de Investigación y Verificación Alemán para la Aviación y los Vuelos Espaciales, una relación de particular interés teniendo en cuenta la relación del contratista principal con el centro. El 31 de agosto de 1980 con la consolidación del programa, el brigadier general Grafina convirtió a la Fuerza Aérea en el único responsable del programa. La CENI vio limitada su relación con el Instituto de Investigación y Verificación Alemán para la Aviación y los Vuelos Espaciales, Ascensores Remotos, Energías Alternativas y otros proyectos de menor prioridad. En abril de 1982 se ordenó la recuperación de las Islas Malvinas y Georgias del Sur, que estaban en poder de Gran Bretaña. El conflicto armado se volvió inevitable. La Argentina se vio una situación difícil ante las restricciones de armas impuestas por los países de la OTAN. Las naciones del bloque occidental apoyaron a Gran Bretaña desde el primer día. Por ejemplo, inmediatamente iniciado el conflicto, los técnicos franceses de la Aerospatiale que estaban calibrando al misil ExoZM-39 de la Armada abandonaron el país bajo presión del gobierno británico. La Fuerza Aérea comenzó a carecer de repuestos promediando la guerra. La dependencia tecnológica de los países europeos motivó a los oficiales de la Fuerza Aérea Argentina a continuar el desarrollo del misil Cóndor 2 para prevenir una situación similar en el siguiente conflicto. Terminado el conflicto, el 14 de junio de 1982 con la rendición argentina, unos 50 oficiales aeronáuticos comenzaron a concertar reuniones en la Escuela Superior de Guerra Aérea. La institución castrense planteó el desarrollo de 36 proyectos distintos. Entre ellos estuvo un misil balístico de alcance, medio que permitiera alcanzar las Malvinas. En abril de 1983 CONCEN confeccionó un informe de estudio sobre la factibilidad de transformar al cohete Cóndor en un misil balístico. El documento propuso la instalación de un dispositivo de control de empuje vectorial, en inglés, Trust Vector Control, un sistema de navegación inercial y una segunda etapa de reentrada con una carga de explosivos de 300 kilos. El alcance estimado superaba los 500 kilómetros CONCEN, nombró al nuevo proyecto Cóndor BM, siglas en inglés, Ballistic Missile. Posteriormente la Fuerza Aérea Argentina lo denominó Cóndor II. A través de CONCEN, la Fuerza Aérea contrató a la empresa italiana ESNIA para el desarrollo del sistema del dispositivo de control de empuje vectorial y comprar una planta completa de fabricación de esta tecnología. El 10 de diciembre de 1983 la nueva administración argentina asumió el poder. A pocos días después lo hizo el nuevo jefe de la Fuerza Aérea, Brigadier General Teodoro Waldner. A principios de 1984 este militar informó a la administración y un reducido grupo de funcionarios del Ministerio de Defensa del Desarrollo del Misil. La nueva administración aprobó la continuación del proyecto a pesar de la grave crisis económica que aquejaba a la Argentina, que obligó a reducir el presupuesto de defensa y cancelar un gran número de proyectos militares, con excepción del misil Cóndor II y del avión IA-63 Pampa. Para afianzar la seguridad de la continuación del proyecto, se planteó la exportación del producto a fin de generar fondos para satisfacer las demandas del programa. Para ello, el brigadier Enrique Stahl realizó una gira en Oriente Medio, que obtuvo resultados satisfactorios. La Fuerza Aérea intentó desorientar a las agencias de inteligencia extranjeras presentando al cohete Alacrán como el Cóndor. Para ello promocionó su venta en la 36 Feria Internacional de la Aviación en Le Bourget, Francia. El Alacrán era un cohete sin guiado de 100 kilómetros de alcance y 400 kilos de carga útil. A mediados de 1985 la Alemania Occidental, por pedido de los Estados Unidos, comenzó a presionar a la Messerschmitt-Wolkow-Blom para discontinuar el proyecto. Los alemanes pidieron al comandante Stahl comparecer al Departamento de Estado de los Estados Unidos para aclarar la situación. El oficial argentino accedió y se presentó a un coronel de la USAF, quien lo interrogó con preguntas que Stahl respondió con evasivas. El militar estadounidense le aseguró que los Estados Unidos sabían lo que la Argentina estaba haciendo y que estaba dispuesto a permitirlo bajo ciertas condiciones. A principios de los años 80 los Estados Unidos habían iniciado una maniobra de no proliferación de tecnología de misiles. El 5 de marzo de 1985 asumió el mando de la Fuerza Aérea el brigadier Ernesto Crespo, uno de los mayores defensores de la continuidad del proyecto. El 9 de abril siguiente la administración de turno emitió el decreto S-604 que facultó al Estado Mayor General de la Fuerza Aérea a través del Área Material Córdoba, para ejecutar los contratos con las empresas, aprobar nuevos y gestionar los pagos. Se contrataba a las empresas IFAD Corplitida, de Sintebag y Consen Sociedad Anónima, para proveer la asistencia técnica, material y equipos requeridos. Para la ejecución de los contratos, la Fuerza Aérea Argentina creó la empresa Tecnología Aeroespacial Sociedad Anónima. A mediados de 1985 y buscando inversiones en el programa, la administración argentina aprobó la venta de motores del Cóndor a Egipto. A partir de este momento, ambos países trabajaron en conjunto. Egipto buscaba incrementar el poder militar del Cóndor con la implementación de una bomba termobárica en la ojiva. Irak que estaba en guerra con Irán, se sumó al proyecto. El país gobernado por Saddam Hussein condicionó su apoyo al incremento del alcance del misil a los mil kilómetros, para poder tener al alcance ciudades como Teherán o Tel Aviv. Para mantener secreto el contrato Irak abonaba el dinero, Egipto figuraba en los contratos y ambos recibían tecnología de misiles además de proyectiles completados. Arabia Saudita por su parte, puso mil millones de dólares como apoyo. Estos tres países árabes apoyaban la construcción del arma siempre y cuando sirviera para amenazar a Israel e Irán. En 1985, una delegación egipcia en Buenos Aires firmó un contrato con los argentinos para el desarrollo del misil Cóndor 2 por un valor de 3.200 millones de dólares. En ese tiempo, el brigadier Stahl cesó en sus funciones y se lo reemplazó con el comodoro Carlos Bros, un egresado del Instituto Balseiro. A finales de los años 80, el proyecto progresó paulatinamente. Entre 1985 y 1988, la Argentina exportó 12 motores de combustible sólido del Cóndor a Egipto en seis vuelos de la Fuerza Aérea. En 1986, el Ministerio de Defensa creó la empresa integradora aeroespacial Sociedad Anónima, Intensa, para el desarrollo, construcción y comercialización del misil. Se hizo cargo de la empresa el brigadier Iribarren, quien tenía una cuenta bancaria mancomunada con el gerente de Consen, Ekeard Stroth, y el gerente de Falda del Carmen, Norbert Ekelhorn. Aunque la Fuerza Aérea había iniciado los trabajos de inmediato en 1986 en el año siguiente, la Administración aprobó la creación de Intensa y la continuación del programa. La Fuerza Aérea Argentina se desligaba de las erogaciones e Intensa y sus socios se hicieron del control total de Falda del Carmen. Sólo quedó personal militar para la seguridad del complejo. Un grupo de científicos alemanes, franceses e italianos comenzaron la producción e iniciaron el entrenamiento de los argentinos. La intensificación del desarrollo requirió importar los insumos y tecnologías de manufactura de motores cohete. Una de ellas era la técnica metalúrgica necesaria para la construcción del tubo del misil. Se utilizó el acero Maragin. Al principio, la empresa mendocina Intensa realizó la soldadura de los tubos al principio. Después, la cordobesa Bertolina Hermanos continuó el trabajo, produciendo 23 tubos y conjuntos de colas. La Aerotec Sociedad Anónima manufacturó contenedores especiales para el transporte en avión de los tubos motores. A partir del año 1985, el programa Cóndor 2 había comenzado a adquirir la atención de los medios de comunicación de los Estados Unidos y Reino Unido que advertían y magnificaban de la peligrosidad del misil argentino. Este interés se incrementó en abril de 1987 cuando se creaba el régimen de control de tecnología de misiles. Los agentes de inteligencia estadounidenses infirieron que el misil Cóndor 2 era una copia del misil estadounidense Persin 2, ya que en ambos participaba la Messerschmitt Volkowblom. En junio de 1987, un periodista británico publicó un informe sobre las empresas contratadas para el misil argentino. La noticia recalcaba que varias de estas empresas eran las mismas que estaban contratadas por los Estados Unidos para el desarrollo del Persin 2. A instancias de los ingenieros argentinos se sustituyó el tipo de motor de la segunda etapa, un sistema de combustible líquido por otro de combustible sólido con un dispositivo de control de empuje vectorial. De esta manera Argentina se deshizo de una dependencia tecnológica, adoptando totalmente el sistema de combustible sólido del que ya disponía. A principios de 1988, el brigadier general Crespo dispuso el lanzamiento del prototipo del misil en un desesperado intento de lograr un lanzamiento antes de ceder a las presiones internacionales. En 1986, la Fuerza Aérea Argentina había seleccionado el cabo raso, Chubut, para el sitio de lanzamiento, y para 1988 las instalaciones estaban listas. Los argentinos planeaban disparar el cóndor con una cabeza inerte en dirección al océano Atlántico, y también disparar un alacrán, con ojiva militar convencional, hacia una zona deshabitada de la Patagonia. La administración argentina canceló los lanzamientos, que a su vez respondía al Departamento de Estado. Argentina desistió a fin de evitar problemas con Gran Bretaña. En 1987 Gran Bretaña inició una campaña de hostigamiento contra la Argentina, advirtiendo de negocios malignos de ésta con estados terroristas. En la primera reunión del régimen de control de tecnología de misiles realizada en Roma, el 8 y 9 de septiembre de 1988, los representantes de los siete países miembros resolvieron bloquear el desarrollo del misil Cóndor 2 mediante control de exportaciones e iniciativas diplomáticas. Ante estas acciones, la Fuerza Aérea Argentina intentó desmentir las capacidades militares atribuidas al misil. En forma paralela a las arreciantes presiones contra el misil Cóndor, en 1988 se suscitaron graves atentados contra los dirigentes y trabajadores de las empresas involucradas. El primer ataque ocurrió el 27 de mayo de 1988 cuando un bombazo destruyó el automóvil del gerente de Konsen Ekiard Strotz en Mónaco. El atentado llamaba a interrumpir el desarrollo del misil inmediatamente. No quedó claro quién había perpetrado esta agresión. Strotz renunció a la gerencia de IFAD Corplitida y continuó trabajando en la Konsen hasta enero de 1989. En junio de 1988 una persona entró clandestinamente a las oficinas de la Konsen en Zub en procura de información de los proveedores del programa. Nunca se halló al responsable. Al poco tiempo distintos periódicos europeos recibieron copias de listas de los proveedores. Su sucesor solo se encargó de la liquidación final de la empresa, que completó en junio de ese año. En junio de 1988 dos militares egipcios cayeron detenidos en el aeropuerto de Baltimore mientras subían en un avión de la fuerza aérea egipcia un cargamento de 200 kilos de MX-4926, un material especial producido para fabricar toberas de motores de cohetes. Sin licencia este producto estratégico no podía exportarse. A continuación se arrestaron a un doctor en química egipcio quien era objeto de investigación desde meses atrás que trabaja en Aerojet y a un empleado de Teledine. Ambos se declararon culpables y entregaron información que conectó el MX-4926 con el misil Cóndor 2. De inmediato el departamento de estado forzó a Egipto a abandonar el proyecto y este cesó en la erogación de dinero. Para empeorar la situación, una bomba estalló delante de una camioneta que transportaba ingenieros alemanes e italianos camino a la fábrica de misiles Factoría 17 en el Cairo. El presidente egipcio Osni Mubarak despidió a su ministro de defensa, general Abel Alima Budazala, máximo defensor del proyecto en el país. Como colorario la Argentina perdió el capital progresivamente. Además la presión del régimen de control de tecnología de misiles y la dependencia de insumos formada desde el inicio del Cóndor segundo impedían a la Fuerza Aérea Argentina obtener más insumos para continuar. En suma el programa Cóndor 2 había quedado paralizado a finales de 1988. En el seno de la administración de turno existían dos tendencias, una defensora de la continuación, representada por el Ministerio de Defensa. En el extremo opuesto se encontraba el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Clarín fue el primer periódico argentino que produjo un artículo sobre el Cóndor 2. Siguieron La Nación y otros diarios. Argentina se vio obligada a enfrentar numerosas interrogaciones desconcertadas por el contexto vigente. La participación de Irak suscitó una polémica que perjudicó la administración argenina de turno. El 10 de abril de 1989 el programa de televisión británico Panorama de BBC emitió un especial denominado The Condor Conspiracy, La Conspiración del Cóndor. El documental relevó las conexiones internacionales creadas para el desarrollo. La emisión obtuvo sus frutos inmediatamente pues se intensificaron las presiones internacionales sobre Argentina. El 13 de junio de 1989 Terence Todman asumió como embajador de Estados Unidos en Argentina con la clara misión de eliminar al misil Cóndor 2. El 9 de julio de ese mismo año hubo cambio de administración en Argentina. La nueva administración argentina suscribió consenso de Washington acatando las directivas de la superpotencia norteamericana, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los Estados Unidos condicionó la ayuda financiera argentina a la cancelación del proyecto. En esta situación y condiciones a la administración argentina de turno decidió descontinuar el programa Cóndor 2. Para colmo de males se relevó al brigadier general Ernesto Crespo designando en su lugar al brigadier mayor José Antonio Julia. En enero de 1990 un agrupamiento de funcionarios estadounidenses realizó una gira por las bases, instalaciones y organismos relacionados con el programa. Los Estados Unidos continuaban desconfiando de la Fuerza Aérea Argentina. En realidad los ingenieros, técnicos y oficiales argentinos ocultaron partes con el fin de continuar el proyecto en un procedimiento de resistencia. Estados Unidos redobló la presión para obtener la totalidad de los elementos faltantes que sabían los argentinos ocultaban por confesión de las empresas europeas y Egipto. En abril de 1990 el Ministerio de Defensa argentino dio el primer anuncio oficial de Argentina de la cancelación. Sin embargo, los Estados Unidos continuó presionando pues quería la destrucción de todo elemento e instalación del proyecto. La Fuerza Aérea Argentina defendió férreamente al cohete argumentando que su destrucción constituía el delito de traición a la patria según el Código de Justicia Militar. El ministro de Justicia León Arslanian refutó ese punto especificando que la orden provenía del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En un gesto de aprobación el Congreso de los Estados Unidos dejó sin efecto la enmienda a un Frey Kennedy que prohibía la venta de armas a la Argentina desde 1977. El 20 de julio de 1990 Argentina emitió el decreto secreto número 1373 que disolvió a integradora aeroespacial Sociedad Anónima y rescindió los contratos para comerciar tecnología de misiles. Falda del Carmen pasó a depender del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. La norma también ordenó a la planta cordobesa transferir la totalidad del material a la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales. En noviembre de 1990 los alemanes completaron la liquidación del conglomerado Consen incluyendo la IFAD Corplitida, Delta Consult, Delta System, TEMA y la propia Consen Sociedad Anónima. El 7 de julio de 1991 la Fuerza Aérea Argentina removió sus efectivos de falda del Carmen. La Gendarmería Nacional se encargó de la seguridad. Los científicos, ingenieros y técnicos se vieron obligados a abandonar el proyecto. Indicaron el maltrato recibido por parte de la administración de turno. Algunos se jubilaron, otros intentaron infructuosamente obtener trabajo en la fábrica militar de aviones y todos quedaron diseminados. El personal intentó también una resistencia gremial a través de la Asociación Trabajadores del Estado, sin obtener resultados satisfactorios, la cancelación del Cóndor 2 era un hecho. A continuación, las partes discutieron la eliminación de los elementos e instalaciones interés estadounidense o su reconversión para un proyecto pacífico. La Fuerza Aérea Argentina manifestó que no sería aria responsable de la destrucción del patrimonio nacional. Exigía una orden por escrito para efectuar tal acción. El Ministerio de Defensa abogaba por la preservación de la utilización civil de los elementos e instalaciones. Previo a la transferencia de falda del Carmen a la CONAE, oficiales de la Fuerza Aérea Argentina ocultaron numerosas partes del misil Cóndor 2, incluyendo dos motores cohete terminados. Los oficiales depositaron estos componentes en una estancia cercana a la planta. El 11 de febrero de 1992 el Ministerio de Defensa argentino entregó la planta a la CONAE. Entre 1992 y 1993 el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina y el Ministerio de Defensa de España acordaron la entrega de los elementos a los Estados Unidos vía España. La primera entrega fue realizada el 10 de enero de 1993 con el transporte Araba y Asamblas B4, que viajó desde Puerto Belgrano con el primer envío, 14 motores completos, 17 tubos motores y dos modelos de escala completa, además de otros elementos. El cargamento arribó a un puerto no especificado de la costa este de los Estados Unidos para ser objeto de estudio previo a su destrucción. El segundo flete se realizó en septiembre de 1993. En este segundo embarque el país norteamericano se dispuso de una rampa móvil de lanzamiento, sistemas de lanzamiento, computadoras de guiado y vuelo, etc. Algunos de estos equipos estaban ocultos en el área material Quilmes. Con la creación de la CONAE, la planta de falda del Cañete fue reconvertida en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, donde es utilizada como centro de control de misión y estación terrena, junto a una serie de laboratorios de integración satelital y un banco de pruebas para los motores del proyecto Tronador. En 1996 varios científicos del programa llevaron a cabo el diseño, construcción y lanzamiento del satélite Víctor 1 en el mismo año. La CONAE logró lanzar el SAC-B, que originalmente fue el SAC-1, planeado como una de las cargas originales del programa CONDOR.